Estamos en comunicación con Leticia Navarro, es periodista brasileña acreditada en la República Argentina para hablar justamente de estas elecciones del próximo domingo. Leticia, bienvenida a esta edición de Ahora y muchas gracias por poder compartir con vos el análisis de las elecciones del próximo domingo. Gracias, buenas noches, un gusto estar acá, gracias por la oportunidad. Bueno, lo decíamos, polarizado con mucho nivel de violencia, algo que de alguna manera también genera un precedente en el Brasil porque no hubo situaciones de tanta tensión como la que estamos viendo en los últimos tiempos. Sí, tenés razón, de verdad, es la primera vez que vemos una manifestación de parte del electorado de una manera tan polarizada y además tan agresiva, de parte de los dos lados. ¿Viste? Que acabó reflejando en el último debate de ayer que mostró la violencia entre los candidatos. ¿Cómo vivió Brasil este nivel de violencia del debate de ayer? Bueno, pasó que hubo un cambio en la balanza de las intenciones de voto que podría decir importante porque Lula tuvo un aumento de intenciones de voto y Bolsonaro bajó, aunque las encuestas todavía tienen más o menos cerca uno del otro, en torno de 43%, 38% Bolsonaro, 48% en el caso de Lula ahora. ¿Tú indicarías que Brasil se encamina a la balotaje a partir del domingo, teniendo en cuenta estas intencionalidades de voto que van analizando obviamente los distintos sectores? Sí, de verdad, me parece, los analistas políticos también indican esto y después del debate esto más o menos se ve en las encuestas y de verdad está bastante acirrado porque algunas encuestas son cuestionadas porque son las encuestas hechas de parte de los que defienden a Lula según sus votantes. Los bolsonaristas acusan que las encuestas están equivocadas. Y por otro lado hay encuestas que no están, serían las off encuestas, sí, que no están dentro de las divulgaciones oficiales que dicen que están muy equiparados, muy equivalentes entre 48 y 46%. En la historia de los balotajes en Brasil, ¿cómo ha sido esa historia? Porque bueno, por ejemplo, en la República Argentina, cuando han existido balotajes, bueno, los presidentes en mandato tienen generalmente la dificultad de poder llegar al triunfo en esas elecciones. ¿Cómo ha sido la historia de los balotajes en Brasil? Bien, cuando los candidatos se encuentran en un balotaje, usualmente los otros candidatos que no alcanzaron para estar en la elección, en el segundo turno que llamamos, las personas que votarían en estos candidatos empiezan a hacer su migración hacia los candidatos que más se acerquen de los candidatos que nos eligieron, que no están concurriendo en el balotaje. Y en este caso tenemos en Brasil un panorama donde si tenemos el segundo turno, nuevamente va a pasar de la migración de votantes para los dos candidatos, dividiendo entre ellos. Además, algo importante que debo salientar es que vamos a tener, si tenemos balotaje, una unión de candidatos que nos eligieron para seguir concurriendo para los candidatos que están, Bolsonaro y Lula. O sea, si algún candidato que no está más y que tuvo un voto expresivo y se junta a un determinado candidato, sus electores migran para este candidato. Bien, final abierto para el próximo domingo, aunque todo indica que Lula Silva tiene muchas más chances que Bolsonaro, habrá que esperar el domingo a conocer esos resultados y luego seguramente el balotaje que es muy probable que esto ocurra. Leticia, como siempre, muchas gracias y obviamente vamos a seguir de cerca. Quisiera agregar algo que no es conocido en Argentina, pero es muy conocido en Brasil para cerrar. Es que en Minas Gerais, que es el estado considerado como el estado eje donde se ve las votaciones venciendo como si ganas las intenciones de voto en Minas Gerais, ganas las elecciones en Brasil. Sí. Y Lula está a frente en Minas Gerais. Como varios años ocurrió, todos los presidentes que fueron elegidos en Brasil, en Minas Gerais, estaban a frente de las intenciones de voto. Es el caso testigo de Minas Gerais. Bueno, vamos a seguir de cerca obviamente el próximo domingo. Minas Gerais. Leticia, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Una buena noche. Buenas elecciones el domingo. Gracias, muy amable. Gracias.